otra cosa es la métrica, la medida, o sea, el compás el primer compás que se recomienda estudiar en la música es este que creo que ya les expliqué dos cuartos me están diciendo que hay dos cuartas partes ya sabemos cuál es la cuarta parte de la unidad, o sea, la negra entonces, un compás, en un principio, ustedes lo van a encontrar así al principio, en la partichela, cuando ya yo les comparta todo esto van a encontrar como una especie de dos números, en forma de quebrado numerador y denominador el numerador me está diciendo el número de figuras y el denominador, pues la figura que corresponde, en este caso me están diciendo, hagan en un compás ahora, ¿cómo escribimos los compases? los dividimos por unas barras así, divisorias de compás unas barras verticales, entonces digamos, yo tengo aquí, como si fuesen cuatro a ver, uno, dos, tres, voy a escribir aquí voy a borrar aquí y voy a hacer un ejercicio elemental me dicen, hagan este ejercicio en compás de dos cuartos muy bien entonces, por ahora estos son vamos a llamarle valores positivos porque suenan pero cada figura tiene unos valores negativos o sea, sus correspondientes silencios es decir, que el pulso sí, pero no suena es decir, no se emite un sonido ya se los voy a explicar por ahora, empecemos con estos entonces me dicen bien, estas figuras que acabamos de leer llévenlas al pentagram en este caso esto no es un pentagram simplemente estoy haciendo un ejercicio rítmico solfeo rítmico entonces, en cada, digamos, espacio en cada compás vamos a ubicar dos cuartas partes de la unidad en este caso dos negras mirenlo acá miren, uno y dos aquí están los dos pulsos uno y dos uno, dos y uno y dos entonces, ¿cuántos compases vemos acá? uno, dos, tres y cuatro cuatro compases utilizando la figura negra entonces, vamos a leerla rítmicamente entonces me dicen dos cuartos ¿qué tengo que hacer? marcar ¿cómo se marca este compás? bueno, digamos vamos a marcarlo así como si fuera en música, les recuerdo que hay dos tiempos o tres fuertes semifuertes y débiles pero por ahora trabajemos dos fuerte y débil fuerte es el que baja ¿no? en inglés es down y arriba up up down up o sea, abajo arriba siempre fuerte es el uno siempre, siempre en este caso este es el fuerte este es débil fuerte, débil fuerte entonces, por ahora marquenlo así marquen dos marcamos dos un dos voy 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 acá terminamos el ejercicio ahora esto en guitarra ¿cómo sonaría? pues lo que hicimos ahorita pero aquí me dicen toque eso con el acorde de no sé de sol sol mayor entonces toque eso aquí en este momento yo no estoy cantando ninguna melodía sino es un ejercicio ritmo armónico un ejercicio nada más entonces cuento dos para empezar ¿no? un dos sol 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 ahí termina el ejercicio entonces esta es la primera figura que se recomienda estudiar como vamos a tocar piezas musicales la música tiene formas musicales es decir pues las formas son como las estructuras que uno define ah pues alguien dirá oiga cante un bolero ah pues el bolero tiene una forma definida ¿no? tiene como rasgos comunes que uno dice ah pues yo como sé que esto es un bolero y no un rock and roll o una balada o una cumbia o un tango pues cada música cada género tiene como unas formas características que las distinguen ¿no? tiene unas semejanzas diferencias en fin el primer género o la primera el primer sistema que se recomienda estudiar en música vamos a llamarle sistema marcha ¿ok? ya yo les expliqué eso sistema marcha bien entonces vuelvo e insisto probablemente el hombre lo que hizo fue esto marchar como los militares ¿no? un dos un dos pan 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 esto es lo más elemental de la música esto lo hace cualquier persona en el mundo esto es pues obviamente que deba tener sentido rítmico ¿no? porque también se ve y con todo respeto lo digo hay personas que son rítmicas van por la calle y caminan así todo muy 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 irregularmente ¿no? usted debe tener en este momento pues un concepto claro del pulso ¿no? de la regularidad de la constancia bien entonces me dicen toque esto como si fuera una marcha un bajo y un rasguero entonces ya yo les he explicado que es un bajo o sea con el dedo pulgar tocamos hacia abajo y un rasguero ya sabemos este tipo de técnicas en la ejecución de la guitarra entonces esto vamos a hacer aquí un bajo principal R rasguero un bajo secundario R quiere decir rasguero estos dos agarro como si fuesen estos dos esto llevado a la guitarra digamos que voy a hacer el acorde de la mayor que ya conocemos el bajo principal es la quinta cuerda porque está afinada con la nota la y el bajo secundario puede ser la sexta o la cuarta vamos a hacerlo con la sexta por ahora entonces miren acá entonces me dicen toque esto como forma marcha un dos repítalo voy a aprovechar porque en la música la repetición es muy importante entonces doble barra o sea escribo otra barra paralela a esta dos punticos así dos punticos y aquí también hago lo mismo es decir para ahorrar espacio y tiempo entonces eso quiere decir que en vez de yo escribir estos cuatro compases acá simplemente escribo doble barra tanto al principio como al final y dos punticos eso quiere decir que yo voy a repetir este fragmento o sea que voy a tocar ocho compases cuatro desde aquí vuelvo comienzo aquí y termino acá entonces entonces vamos a hacer repito que esto es muy elemental las personas que ya conozcan de esto por favor les ruego que tengan paciencia porque el curso está diseñado para principiantes para personas que apenas están acercando a este mundo de la lectura musical etc si ya usted conoce esto pues tómenlo como una experiencia pedagógica bien con todo respeto entonces vamos a empezar vamos a repetir esto en el acorde de sol mayor no sé o de re mayor entonces un dos ya sabe que re mayor el bajo principal es la cuarta y el bajo secundario es la quinta un dos y repito aquí lento en ese momento ya yo he tocado ocho compases ¿de qué? de un acompañamiento ritmo ritmico estamos trabajando ritmo armónico ya sabemos que la armonía pues es el enlace de los acordes etc ahora listo si ya yo tengo esto claro pues que me hace falta la melodía la melodía como ya hemos visto es una sucesión de sonidos con diferentes alturas ¿no? entonces como les estoy recordando que en este sistema marcha hay muchos estilos muchas formas muchos géneros dentro de este sistema voy a mencionarles dos tres o cuatro uno pues es la marcha las marchas militares que ya les expliqué en un video que les compartí de apreciación musical entonces una marcha marcha no marchas militares etc pero también en Europa le van a llamar polca aquí en México le van a decir corrido entonces por ejemplo si usted está fíjense que usted ya tiene la capacidad de tocar con la guitarra ejecutarla este tipo este tipo de movimiento y ya lo otro es cantar afinadamente esa coordinación entre la melodía y el acompañamiento al ritmo armónico es el objeto del curso usted sepa cantar y sepa acompañarse entonces lo estoy haciendo de una forma muy sencilla para que usted lo entienda entonces claro cada canción es distinta usted tiene que saber con base en la melodía donde va a ser los cambios eso se llama la relación escala lo que cantamos acorde entonces si yo canto aquí allá en el rancho grande allá donde vivía fíjense que cambié ¿no? había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía ¿cierto? estoy en un registro grave bueno lo dice así sin sin buscar en qué tonalidad me quedaba pero no importa y también usted debe acostumbrarse a todo esto entonces fíjense que ya sabemos leer negritas ¿no? estas figuras tienen su correspondiente silencio o pausa entonces les voy a mostrar la pausa o silencio de esta figura es como si fuese un 3 algo así medio enredadito eso quiere decir que cada vez que yo vea este símbolo llevo el pulso pero no digo voy entonces vamos a intercambiar un valor positivo un valor negativo o sea un silencio un positivo como ejercicio ¿no? estos son ejercicios ejercicios ¿listo? entonces me dicen lea esto ok siempre debe haber un conteo ¿no? porque si no hay conteo es no hay como como un referente para comenzar entonces vamos a comenzar a tiempo con voy y con silencio es decir que llevo el pulso aquí pero no digo voy mírenlo acá un dos voy 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 en guitarra es lo mismo me dicen toque esto toque esto pero toquelo con el acorde de fa no toque eso con el acorde de fa se me ocurrió ahora hacer fa entonces marco dos aquí aquí en este momento no hay compás no hay compás simplemente como ejercicio entonces miren un dos fa 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 fíjense que yo marqué el pulso acá pero no toqué fa voy a hacerlo nuevamente un dos fa 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 marqué el pulso con mi pie pero no toqué aquí el fa entonces ya yo les expliqué en un principio que la música se basa fundamentalmente en sonidos y silencios entonces ya en este momento pues si usted tiene unos elementos unas herramientas para ir decodificando las primeras figuras y aplicarlas a músicas populares entonces digamos que en un sistema marcha ¿no? una forma musical es para empezar podría ser esta yo se voy a compartir pues ya sistematizada ¿no? con notación que se echa en el computador pero por ejemplo ya usted puede empezar a hacer esto aquí está como si estuviera haciendo voy 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 entonces pone todos los acordes que ya hemos visto mayores y haga esto voy 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 luego con re voy 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 ya después cuando usted domine esto bien ¿no? ya usted no va a hacer esto ya no sabe leer lo que interesa es la melodía entonces pues aquí si ya aplica melodías no sé voy a seleccionar un repertorio básico